Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos nosotros, reencontrándonos de nuevo con todos ustedes, en este su espacio, Diario 16, en la antesala de lo que es el fin de semana. Ya estamos, muchas informaciones de interés que compartir con toda la amable teleaudiencia. De antemano ya ustedes conocen las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros, en Twitter y en Facebook, estamos como Mio Sotis Grullón, principalmente nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse, mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Para todos nosotros es un placer enorme tener el chance y la oportunidad de entrar a sus hogares a esta hora de la mañana. Miren, aprovechamos de inmediato y brindamos con ustedes. Miren lo que tenemos aquí, miren. Nuestro tradicional chocolate. Brinde usted con lo que usted quiera, puede ser un tececito de naranja con canela, de manzanilla, flor de tilo, anillo de estrella, con lo que usted prefiera. Lo importante es que usted sepa que debe de brindar con nosotros a esta hora de la mañana. Es justo y necesario. A la salud de este pueblo. Vámonos de inmediato a este asunto, vámonos a lo que traen los diarios de circulación nacional para que usted se edifique a esta hora de la mañana. Dicen que el cambio climático ha matado dos millones de personas. Eso está en la portada de los diarios. Dice que el dato corresponde a últimos 50 años, según la Organización Meteorológica Mundial. Los precios de los alimentos aumentan hasta en un 30%. Los productos industrializados son los más afectados con la salsa de los precios, seguidos de las carnes y los víveres. El comité de amas de casa y los comerciantes detallistas piden la intervención del gobierno para evitar la especulación. Ay, me excusan lo que yo le voy a decir. Ay, me excusan lo que yo le voy a decir. Usted ve cuando sale en esa noticia que traída así, miren, traída por los cabellos así. Yo quiero que alguien me diga, alguien, ojalá que todo el que me esté mirando a esta hora de la mañana, que alguien me diga cuándo bajaron los precios, que yo no lo sé. Parece que yo vivo en otra patria. ¿Cuándo bajaron los precios? Porque los precios han estado caros de manera permanente. Es decir, cuando yo miro ese titular, a mí me parece que yo estoy viendo como un titular como desde hace 30 años. De que, ay, subieron los precios en un 30%, ¿y cuándo han bajado? El día que bajaron yo no me di cuenta. Pero eso ha estado siempre allá arriba en las nubes. Es decir, que esa noticia así traída por los cuernos, para poner titulares, que yo qué, que patatín. Porque hay gente que ha cogido su tiempo ya, para comenzar su tiempo. El gobierno de Abinader no tiene dos meses todavía. Yo estoy contando de los días. Miren que hoy estamos a 15, el día que le gusta a mi director y a los doctores aquí. A 15 estamos. Es decir, que mañana el gobierno tiene dos meses. Y no se puede decir ni siquiera que mañana, será el 17. Y hay mucha gente que comenzó temprano. Los precios nunca han estado en el piso. Nunca. Tú vas a comprar cualquier cosa, lo que sea. Y la gente te lo calcula en dólares. Es decir, que esa noticia, yo al menos ni caso que le hago. Otra de las informaciones, ratifican pena de 40 años de cárcel. Decisión en contra de Francisco Ramírez Guzmán. Y es la primera condena de ese tipo en el sistema judicial dominicano. República Dominicana trabaja en la estrategia de aplicar la vacuna del COVID-19. Viceministra dice que con esos fines contrataron empresas. Todo esto forma parte de las principales informaciones de este día. ¿Qué traen los demás diarios de circulación nacional? Dice Leonel, estos no son momentos de oposición, sino de unidad. Ahora, a propósito, que sale en otro de los diarios, de lo que yo le estoy diciendo, de los precios de los alimentos, de esa noticia que son traídas por los cuernos. Señores, este es un momento crucial para todos nosotros, como país y como nación. Donde todos debemos aportar nuestro granito de arena. Si no, esto se va a hundir. Se va a hundir. Y si se hunde todo, no hundimos todos. Así mismo como usted lo está escuchando. Entonces, como dice Leonel, estos no son momentos de oposición, sino de unidad. Porque aquí hay muchísima gente que se aprovechó del desorden. Y cuando el bandido se aprovechó del desorden y le sacó provecho, y le sacó miles y miles y miles de millones, cuando le quitan esas tetas, se alborota. Se alborota el área completa. ¿Y qué hace? Tienen cuarto suficiente para poner a mucha bocina, que por cuarto tienen una especialidad en habla embuste. y poner donde no hay. Y quitar donde tienen que poner y decir, sí, sí, ahí, eso es verdad. Quitan. De eso que dice el doctor Leonel Fernández, es una realidad del cielo a la tierra. Búsquelo, está en la portada de algunos diarios de circulación nacional. Estos no son momentos de oposición, sino de unidad. Afirma, no hay soluciones nacionales a la crisis por la pandemia. Considera intento de reforma hizo peligrar la estabilidad democrática. Vaticina Recuperación será lenta y traerá problemas sociales. Plantea incentivar la producción de los alimentos. Diputados citan al Consejo del Poder Judicial. Dice que ha sido requerido el presidente de la Suprema Corte. La Comisión de Justicia investiga las denuncias de que la reducción de las actividades presenciales ha trastornado la administración de la justicia. El Intran gestiona mejoras para el tránsito y el COVID-19 reduce la capacidad de compras de empleados. El público joven es el de mayor flujo en las salas de cines y la empleada de la Procuraduría General de la República arrestada por fraude. En cuanto a lo que tiene que ver con esa noticia, dice que se le atribuye apropiarse de 710 televisión, 710 televisores, del plan de humanización. Mire que lo voy a buscar por la importancia que reviste. Se la voy a buscar la información para ampliarle un poquitito más respecto a esto, para que usted que esté en su casa ahí se edifique. Oigan esto, se le acusa de sustraer a esta empleada de la Procuraduría General de la República un robo de 710 televisores. Miembros de la Procuraduría se percatan del faltante de los electrodomésticos cuando el pasado día 29 de septiembre realizaban el inventario de activos fijos en el almacén de la institución. La encargada del almacén y suministro de la Procuraduría General de la República, Raineri Elizabeth Medina Sánchez, fue... Pero oye, pero tiene los apellidos del presidente. Raineri Elizabeth Medina Sánchez. Miren qué coincidencia. Y tiene los dos apellidos del presidente Danilo Medina. Miren qué coincidencia. Elizabeth Raineri Elizabeth Medina Sánchez fue arrestada y acusada de valerse de su posición para sustraer unos 710 televisores y otros electrodomésticos del almacén de la Procuraduría. Estos artículos fueron comprados por la Procuraduría para los nuevos recintos del plan de humanización. Medina Sánchez, que estaba a cargo del almacén desde el 2019, se auxilió de familiares para trasladar los electrodomésticos al garaje 24 horas, ubicado en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. Fue detenido el encargado de ese establecimiento, Juan Fernando Rodríguez, el propietario del vehículo que usaban para transportar la mercancía, Ambioris Eloy Méndez y Ángel Jordi Espinal Iranzo, a quien se le ocupó uno de los televisores. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Clara Rivero, dictó tres meses de prisión como medida de coerción a la imputada, mientras que los demás vinculados tienen pendiente el conocimiento de la coerción. La señora Medina Sánchez fue enviada a cumplir la coerción en Najayo, Mujeres. Yo no le he dicho a ustedes que de noche todos los gatos son prietos. Ahora, yo me pregunto, no puede tener hijos, ni esposo, porque tú saber que la pareja tuya se la llevaron presa por ladrona tiene que ser difícil. Yo hasta me resisto a creerlo. Para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. Mi pregunta para todo el que está mirando este programa, ¿y cómo salieron de la procuraduría y fueron sacando 710 televisores y ahí nadie se dio cuenta? Es decir, cuando ella sacó el primer, cuando ella puso a esa gente, monten allí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta llegar a 710 y nadie se dio cuenta. eso es lo que yo siempre he dicho de los lugares, que las cosas no pasan de manera fortuita, ni lo hace un solo, la fechoría lo hace un grupo y tú le preguntas a cualquiera, ¿y esto? Yo no sé. Nadie roba solo. Ni nadie hace vagabundería solo. Es decir, que ahí hay muchísimos que vieron salir los 710 televisores y como no es con los cuartos de ellos que lo compraron, porque hay gente que dicen que para que uno no se puede abrir frente, que uno no puede meterse en lo que no le importa. Es decir, usted ve delante de usted que se están llevando unos cuartos, pero como esos cuartos no son suyos solamente, sino que es del pueblo en general, usted no se mete en eso. Hay gente hasta que recomienda eso. De que no te meta en lo que no te importa, no te meta en problemas. Se sacaron ahí 710 televisores y nadie se dio cuenta. De un almacén, en una institución pública, vamos a ponerlo así, en una institución pública, 710 televisores sacaron y no hubo nadie ahí que tuviera doliente y dijera, no, 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 espérate, ¿y para dónde ella lo lleva? ¿Qué importa que sea la encargada de almacén? ¿Para dónde ella traslada eso? ¿Quién autorizó eso? Se quedan calladitos y no dicen absolutamente nada. Después ese tipo de gente aparece con casa propia, vehículo propio con jipeta del año y dice, ay, pero qué bien le ha ido a fulano. Tú no estás mirando. Se mudó del barrio. Compró una jipeta del año. Tiene todo eso, mira todo lo que tiene. Eso es parte del sistema nuestro. Búsquelo, está hoy en la prensa eso. Mire, eso está en la página 9 del periódico El Día. Búsquelo para que usted vea lo que es cosas pasar en las instituciones públicas y nadie se da cuenta de que de nada. Parece que ella ahí en el área donde estaba nadie se daba cuenta. Cuando usted hace eso, eso no es la primera vez que usted hace eso. Usted no se entrena con eso, ¿no? Ya eso es viejo. Por eso yo estoy comentando la noticia y me cuesta creer eso. Me cuesta. Me cuesta. Y más cuando una gente tiene su familia. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted y a todo el que me está mirando. Usted no tiene cuarto, pero usted tiene un empleo que le permite, aunque sea usted comese un arrocito con un poquito de huevo revuelto, sígaselo comiendo así. Sígaselo comiendo con dignidad. Porque no hay una cosa más terrible que después usted lo acusen de ladrón. porque usted en vez de comerse ese huevito revuelto con ese poquito de arroz blanco, usted quiera poner ese arroz blanco con camarones. Pero usted no tiene para comprar los camarones. Pues sígase comiendo su arrocito blanco con el huevito revuelto. Y usted va a ser la persona más feliz. Tú vas a cualquier barrio de la capital y ves muchísima gente fietando, haciendo chercha y gozándose la vida. Y otro que tiene la mayor posibilidad de conseguir cosas vive en Aburrío y harto de todo. Para ponérselo así, para no decirle harto, sino decirle harto. Mucha gente que lo que come es cosita de lo que aparezca y viven felices en un ciento por ciento. A veces es mejor estar en ese renglón y vivir feliz y no tener un familiar que lo manden y preso porque tomó lo que no es de él. Eso tiene que ser una de las cosas más grandes que existe en el mundo. Le digo a todo el que me está mirando en esta mañana, eso no vale la pena. Si esa persona tiene su familia, su esposo, sus hijos, ya le desgracia la vida a la familia y ¿dónde está tu mamá? No le puede decir que está de viaje. Está presa en Najayo. ¿Y por qué? Por ladrona. Miren, si eso no le duele a quien me está escuchando, a mí me parte el alma. Y más, cuando usted está en un sitio que usted recibe un salario poco o mucho porque uno sabe que la mayoría del que cobre en las instituciones públicas es miseria. Miseria. Y un protocolo para mover una hoja. Tú necesitas una hoja en blanco y necesitas como 10 autorizaciones para mover una hoja en blanco. Yo no sé cómo es que en ciertos lugares la gente puede, como en el caso de este caso, de que valga la redundancia, de que saca 710 televisores. Cuando para mover una hoja en blanco hay que esperar como 30 mil papeles, 30 mil filmas. Entonces, nadie se mueve así, solo, porque para tú mover cosas necesita una confabulación de un grupo de tígeres y de tígeras que están alrededor tuyo porque solo no se hace. Se lo digo yo que tengo ganancia de causa. No se hace solo. No hay manera de hacerlo. Créanme que sé por qué se lo estoy diciendo. Cuando tú escuches en un sitio que están cogiendo esto, que cogen esto, movieron esto, ahí hay un grupo de tígeres y tígeras porque nadie lo puede hacer solo. No hay manera. No se puede mover una hoja. Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Muy buenos días. Le habla el doctor Tony Rosario. Quíteselo del doctor y olvídese de eso y dígame Tony Rosario. Un placer me da tener la oportunidad de comunicarme con su programa. Tiene que bajar el volumen del televisor. Para yo informarle que este es el volumen del televisor. Escúcheme. Un momentito. Bueno, lo que usted se mueve y eso y resuelve, entonces usted después vuelve y me llama porque no lo puedo mantener en el aire así. Entonces, eso está claro. yo lo que quiero es que con este comentario eso esté bastante claro en ese sentido. Nadie en los sitios comete vagabunderías ni cosas por el estilo si no lo hacen conjunto con un grupo. No hay forma de hacerlo. Nadie opera vagabunderías si no tiene un grupo de gente al lado que está en la misma línea también. Quiero que eso quede claro. Vámonos a los demás diarios de circulación nacional para que realmente ustedes se edifiquen a esta hora de la mañana. Vámonos con lo que trae este diario. Dice sector financiero pagará 20 mil millones de pesos de adelanto al fisco el próximo año 2021. Adelante. Distinguida periodista le habla el doctor Tony Zapata es para informarle a usted que este país pidió su sentido de ser porque aquí se puso un hombre que se llevó cinco generaciones juntas y nadie habla de él y todo amén que es el doctor Leodez Fernández. Déjelo ahí. Gracias por llamarnos. Otra de las informaciones de lo que traen los diarios de circulación nacional dice que el gobierno cambiará el piso de tierra de casas. Septiembre fue el mes más caliente en 148. años el gobierno auxiliará los productores del agro de la región este y jóvenes esperarían por vacuna hasta el año 2022. Senadores apoyan el uso de fondos de compensación y otra de las informaciones dice que el 60% de las mujeres agredidas por su pareja ha sido amenazada de muerte. Presidente dice que el COVID está bajo control y da garantía a los turistas aguaceros truenos y vientos en el día de hoy. Leonel propone países ricos ayuden a enfrentar el COVID 19 y abogados exigen el juicio para Henry Molina. Compartiendo con ustedes las principales informaciones en lo que tiene que ver con la evolución del COVID en la República Dominicana hay 118.843 infectados 2.179 muertes actualmente y 94.532 recuperados. Otra de las informaciones alta preocupación oficial por percepción de gente que COVID-19 ya no es una amenaza. cuidado si usted se lo cree eso no se lo vaya a creer tiene que tener pendiente una sola cosa que nosotros eso de que lo de la curva ni siquiera se vislumbra no hay forma para que lo tome en cuenta eso y sepa que el COVID mata y que usted tiene que guardar el protocolo y aunque usted vea que todo el mundo está en la calle y todo el mundo esté usted ya sabe que tiene que tomar usted olvídese del otro usted tiene que tomar su propio protocolo si usted en lo personal toma el protocolo y aquel y aquel y aquel lo ve también con que tienen que hacerlo entonces no habrá que decirle a nadie que se proteja porque ya cada quien lo va a asumir ese es el compromiso que tenemos todos asumir la situación del COVID-19 de manera seria y responsable el PLD perdió por tratar de imponer un poder sin límites de acuerdo al expresidente leonel fernández el partido de la liberación dominicana salió del gobierno por tratar de imponer un poder sin límites en detrimento de las mayorías Alexis Victoria Yed dice no viola la ley proveerle al Estado oigan esto oigan quien lo está diciendo que no le luce no le luce a Alexis Victoria Yed no le luce ahí se lo voy a decir en breve el por qué buenos días con quien hablamos y de dónde buenos días si ella quiere el almirante para decirle a la cúpula política de este país que traten el gobierno de hacer las cosas lo que se puede en su tiempo en cuatro años porque es una vergüenza dejar un país que saliendo del mando una cúpula política tengan que estar corriendo en prestado gracias por su llamada otra de las informaciones oigan esto oigan esto señores y señoras oigan esto el senador Alexis Victoria Yed dijo que como representante que es de marcas exclusivas en el ramo de la medicina no es violatorio a la ley que sea proveedor del Estado porque el reglamento lo permite en la ley de contrataciones públicas existe un reglamento que permite a quienes somos proveedores únicos poder licitar cuando tenemos un producto exclusivo y sustancias únicas explicó el legislador por la provincia María Trinidad Sánchez citó que en su caso los medicamentos son usados en programas de medicamentos de alto costo y que su labor como proveedor del Estado ha sido desde muchos años déjenme empezarle a contestar la ley 340-06 es clara y dice quienes no pueden ser proveedores del Estado en otro de los programas que yo produzco búsquelo está desde anoche y está así mismo con ese mismo título quienes no pueden ser proveedores del Estado así mismo búsquelo en YouTube nuestra cuenta Miosotis Grullón y ahí está con ese mismo titular quienes no pueden ser proveedores del Estado si usted es un funcionario público y sus un allegado que usted tenga la esposa suya una sobrina una prima un hermano un hijo suyo no pueden ser proveedores del Estado entonces como dice él hace mucho tiempo y es una práctica vieja le digo el por qué hace mucho tiempo porque aquí solamente se pone el dedo en la llaga cuando hay un escándalo yo lo dije ayer aquí en este programa si no se hubiese dado el escándalo con lo relacionado a la figura de Kimberly Taveras la ministra de la juventud todo el mundo que está ocupando y es un funcionario público hubiese seguido normal porque mira él es un senador de la república y él dice que todavía él dice que no viola la ley todavía él dice que él no viola la ley buenos días muy buenos días muy buenos días adelante usted con quien hablamos y de dónde se identifica por favor y me habla me habla alto para yo escucharlo de Santiago de Santiago es espeluznante la noticia que vi anoche con Luis Eduardo es espeluznante la noticia que vi anoche vi anoche la noticia y es espeluznante en el programa de Esteban Rosario de que quitan motores por alguna razón heredada a la policía y entonces cuando van a buscar que ya van a entregar los motores resulta que los motores ahí es que desaparecen eso es espeluznante eso es eso le hace un daño a esta institución que hay muchos sombreterios tremendos me gustaría que en su escuchado programa que usted no pero usted lo está haciendo no lo tengo que hacer yo me le quiero pedir un permisito para poder terminar el tema que estamos tratando ahora mismo para que ustedes me lo permitan gracias por llamarnos entonces es doloroso que todavía gente que es o senador o diputado o alcalde todavía siga diciendo que no que no que no ha violentado la ley todavía eso es doloroso porque miren todo el que ocupa una posición pública tiene que ser un conocedor de las leyes porque como va a ser que haya una ignorancia de la ley porque aquí hay gente que se puede pegar de cualquier cosa y dijo yo hice tal cosa porque ignoraba vuelvo y repito si el caso no se pone en la palestra todos ellos siguen siendo proveedores del estado incluyendo hasta el que tiene que regularlo que estaba incluido en la lista porque usted me escucharon ayer decirlo y alcaldes de diferentes puntos de la geografía nacional eran proveedores del estado entonces aquí hay que hacer miren aquí hay que coger es como que usted coja una casita usted coge mira esto es una casa y usted comienza a quitarle la puerta y se va para esta área y le arregla el jardín y se va para aquella área y le arregla la puerta trasera y se va para aquella área y le hace otro arreglito por el otro lado y aquí hay que comenzar a arreglar tantas cosas que aquí va a faltar mucho tiempo para eso mucho tiempo porque los propios protagonistas del sistema son ignorantes de las leyes miren lo que dice él y es un senador de la república y a la salida de Reinaldo Pared Pérez por cuestiones de enfermedad él ocupó la presidencia del senado de la república y él dice que él no ha violentado la ley que tú le dejas a un friero que él que le luce decir que él no ha violentado la ley si no es verdad que no se violenta la ley pues todo lo que se mencionaron todos estos días incorpórenlo y pónganlo otra vez de nuevo y pongan a Kimberly y actúen mundazo como proveedor del estado de nuevo porque él dice que no que no se violenta la ley con relación a eso entonces la gente lee esa noticia y después dice ay pero mira es mentira porque fulano de tal con una posición tan importante dice que no que no se violenta la ley y confunden con tanta ignorancia confunde a muchos todo esto hay que tomarlo miren en cuenta para que después nadie nos cuente nos vamos al corte al regreso vamos a ampliar un poquitito más respecto al tema